La entrevista Tu propiedad, tu inversión, tu negocio en Orlando debe estar en las mejores manos Manos no solamente solidarias, sino manos expertas con las mejores relaciones que te permitan la conducción hacia el éxito, el éxito que es tuyo y de tu familia Y eso sí, déjalos actuar porque tienen la experiencia, porque tienen el know-how, como se dice Imagínate, cero estrés para ti, su filosofía es, escucha bien, be stress free, be happy Mira Son sonrisas de felicidad, pasa del sueño a la realidad Be stress free, be happy Porque cuando se trata de inversión, necesitas gente en quien confiar Haz lo posible también para ti Be stress free, be happy Tu propiedad, tu negocio, tu inversión, solo con Metropolitan Be stress free, be happy Algunos asuntos importantes que destacar, independientemente de que yo les haya dicho Que las elecciones están en pico de Zamuro Y cuando hablo de las elecciones en pico de Zamuro Yo incluyo tanto a la elección primaria de la oposición como las elecciones presidenciales Por el acorralamiento, por la presión, por el sol en la espalda Quemándolos todos a los dictadores en el país en este instante Pero hay cosas importantes que valorar, chequear en este rumbo a las primarias Venga Rumbo a las primarias 47 días faltan 47 días faltan En esa distancia hacia las primarias ha habido una publicación Decisión de nuestro amigo periodista Vladimir Villegas Vamos a ver su cuenta en ex Primero leo el recuadrito A ver Decisión del equipo de María Corina Machado Ella no declinará su candidatura en caso de ganar la nominación de la primaria Insistirán en solicitar más presiones de Estados Unidos Para lograr su inscripción en el Consejo Nacional Electoral Independientemente de que la plataforma unitaria Acuerde normas de sustitución de No, no, no Dale click a la de abajo Sustitución de Bueno, lo dejó ahí Lo dejó incompleto Vladimir ¿Verdad? Le faltó ¿Verdad? Llámano Mira, escribe completo ¿Sustitución de qué? Sustitución de candidato Ustedes saben que está esa discusión en el ambiente Y entonces añade Incluso existe el convencimiento en el comando de María Corina Machado De que la alianza con la plataforma No sería necesaria Porque los números le dan Para derrotar a Nicolás Maduro Eso es verdad en este momento O sea, en este momento No hay manera ¿Ah? Eso de 61 a 18 según El O.R.C. Consultores Tiene verdaderamente Temblando a la gente Pero el tema de la posibilidad De la sustitución De las candidaturas Si la que ganara en la primaria Está inhabilitada Para las elecciones Ha convertido en un polvorín La interacción Entre algunos comandos Que se disputan La nominación de la oposición Por cierto Hace apenas unas horas Al respecto Fue Consultado Enrique Capriles Radonsky Quien ha dicho En que él no se va a convertir En peso muerto En un obstáculo Por proyecto Empecinamiento personal Algunos recursos literarios Ha utilizado Parecidos a esto Que pronuncio No estoy siendo literal Si no logra resolver El problema De la inhabilitación Pero ojo Que nosotros La semana pasada Hablamos del cómo Y presentamos el cómo Manuel Rosales El líder fundamental De Un Nuevo Tiempo Toda política Que ha decidido En alianza a apoyar Enrique Capriles Casi aseguró Casi mandó A tallar en piedra Que Enrique Capriles Va a inscribirse A las presidenciales Va a lograr inscribirse Y va a lograr competir En las presidenciales Lo mismo que le había dicho Por ejemplo A nuestro amigo César Batis El director Del pitazo María Corina Machado Cuando le precisó Pero bueno ¿Cómo va a ser? Y si no te dejan inscribir Le dijo César Anótalo ahí Anótalo ahí Me voy a inscribir Y voy a competir Pero es que Miren Les anticipo Por eso es que yo digo Que las elecciones Están en pico de Zamora Y que hay que estar Muy pendientes Si ya la cosa es Como es hoy El viernes no más La Casa Blanca A través del subsecretario De Estado Para Asuntos Occidentales Del hemisferio occidental Brian Nichols Si bien habló De condiciones Que incluyeran El que Todos los candidatos Pudieran participar Es decir El fin de las inhabilitaciones Precisó el caso Muy particular De María Corina Machado Porque es que Ustedes creen Que en la Casa Blanca Ustedes creen Que en el Parlamento Europeo Ustedes creen Que en los gobiernos Que constituyen La Unión Europea Que en Gran Bretaña Que en Canadá Que en China En Japón En todos lados No saben Lo que está pasando Con las encuestas Con las mediciones Que están Haciéndose en Venezuela Bueno De concretarse La primaria Ciertamente Aquello va a ser Un Definitivo Témpano Inflanqueable Para La dictadura Por eso es que Se la están pensando Tirarse Echarse al pico Las elecciones Vamos a ver La cuenta De nuestra querida Y admirada Reportera de FM Center Vanessa García Que recogió justamente El momento En que respondía A esto De la sustitución De candidatos Porque Cuando se conoció De la alianza Con Manuel Rosales Esa misma tarde Se supo que La plataforma unitaria Había aceptado La propuesta De Capriles De hacer una reunión Para discutir El tema Pero hace unas horas Dijo No, no, no Ya va Espera un momento Yo no estoy hablando De sustitución Por inhabilitaciones Ni nada de eso Eso lo están diciendo Quienes nos quieren Hacer daño Escuchemos Adelante Yo no sé Yo no sé de dónde Salió Que eso Había sido Una propuesta Mía Eso no fue Ninguna propuesta Mía Yo no he hecho Ninguna propuesta Creo que esas son Parte de las historias Que muchas veces Se siembran En las redes sociales Yo creo que hay que Construir soluciones En unidad Frente a todos Los escenarios Yo no he hecho Ninguna propuesta Bueno, yo creo que Es un tema Que no se discute En la calle Yo soy uno De los afectados Obviamente Tú no vas A facilitarle Al gobierno Que el gobierno Por descarte Va Como dice Moliendo Moliendo Hasta que llegue A alguien Que considere Que Que es A quien puede Derrotar Nosotros vamos A una primaria Para que el pueblo Venezolano Elija Una candidatura Primero yo no hablaría De sucesión Porque en Venezuela No hay una Aquí no hay Una monarquía Como si hubiera Un heredero O una heredera Aquí lo que hay Es que tener Siempre En que Frente a cualquier Cosa que haga El gobierno De Maduro La respuesta va a ser Que vamos a participar Y que no va a poder Maduro inhabilitar A 28 millones De venezolanos Como se discutan Las reglas Yo creo que eso es algo Que tiene que discutirse A lo interno De las organizaciones Políticas Eso no es contra nadie Yo soy uno De los inhabilitados Porque me voy a considerar Yo Que me están Atacando Por el hecho De que se reafirme Que vamos a las elecciones Haga lo que haga Maduro Todo lo contrario Bueno Eso fue lo que dijo Enrique Capriles Respondiendo a los Colegas reporteros Sobre un tema Tan espinoso Antes de irme A la pausa Y hoy tenemos Como invitados A dos politólogos El primero De ellos Nígmer Evans ¿No? Debo Compartir con ustedes No la impresión Sino la certidumbre Que tengo Habida cuenta De lo que ocurrió Entre Nicolás Maduro Y Manuel Rosales La semana pasada Y a quien ya se le haya olvidado Pues yo se lo refresco ¿No? Nicolás Maduro Aplastado como está Se le tira al cuello Como si fuera Un palo de salvación A Manuel Rosales Y entonces dice Bueno yo lo respeto Desde que supimos Que ganó La gobernación Entonces Palabra santa La del CNE Lo reconocimos Y entonces Ahora trabajamos Él conmigo Yo con él Yo con él Él con yo Yo con él Y él conmigo Y todo ese juego De palabras Fue respondido De ipso facto Por Manuel Rosales Con algo tan lapidario Como que Si me reúno Con Maduro No será Para compartir Simpatías Fue un juche Perro Echa para allá Prácticamente ¿Verdad? Así sonó Luego La semana pasada Luego de Esta alianza Entre un nuevo tiempo Y Enrique Capriles Primero justicia También supimos De la amenaza Que le hizo A Palmieri Uno de los dirigentes Nacionales De un nuevo tiempo Diosdado Cabello En su programa De las brujas De todos los miércoles También por los lados Del financiamiento Dijo Ese es el tipo Que está recorriendo Plata en el exterior Después no vengan Como dice él A chillar Cuando la investigación Los traiga capítulo Y los obligue A responder Amenazas Amenazas Que lo único Que saben cumplir Son las amenazas Hoy Oiganme Hay una nueva Pónchala Mi querido Enler García Mira Al Hombrecillo Le ha dado por Buscar en la Contraloría General Preocupadísimo Auténticamente preocupado Como está Luis Ratti La misma respuesta Que Josef Brito Preocupadísimo Fue a buscar Sobre el caso De María Corina Machado Luis Ratti Publican en Polianalítica Le estoy haciendo Un favor a todos Al solicitarle A la Contraloría General De la República El estatus De Enrique Capriles Él puede o no Ser candidato Está o no Inhabilitado Y si lo está Hasta qué año Está Inhabilitado Enrique Capriles Que busca Luis Ratti Quién lo habrá Mandado a hacer Por preocupación Espontánea Tan importante Diligencia En la Contraloría ¿Cuál será La respuesta De la Contraloría Ratti? Bueno En este nido De Ratti Digo por las tantas Veces que Ratti Ha actuado Pues no tengo nada Contra la familia Ratti Los que se apelliden Ratti En ese nido Cualquier cosa Puede pasar Que por cierto Mira ¿Qué pasó? Ed Antiguo Twitter Suspendió la cuenta De Ratti Presidente ¿Por qué? Si es verdad Yo lo leí ayer Pero refrescando la memoria Lo denunciaron Por desinformar Por desinformar Así vamos Él desinformará Pero está muy preocupado Por saber Si está habilitado O inhabilitado Capriles Capriles Sabe Que es uno De los De los afectados Por la ilegítima La ilegal Inhabilitación Que le declararon Pero Ratti Está preocupado ¿Hasta cuándo Es la inhabilitación? ¿Puede participar O no puede participar? Lo peor es que diga Les hago un favor A todos ¿Ve? Por aquí Luego de la pausa Estaremos hablando Con Nismar Evans Politólogo Director de Punto de Corte Ya venimos con más La entrevista